¿Qué es eso? Van a ver, si serían 4 vs 4 Triptamina creo que se llama este gremio Y Van Hala que es el gremio azul Creo que están en Crayl muchachos Grande mi bro, buena buena José Bos, ¿Cómo estamos? Brian, ¿Cómo está John Noreña? Saluditos, recuerden que hoy en la noche Ya les dejé la hora para que estén pendientes de los sorteitos ¿Listo? Para que estén al tiro Un saludo para Juan Pablo Hernández Jonathan Pérez ¿Cómo están mi bro? Bienvenido Feliz inicio de mes muchachos Primero de junio papá Sin miedo al éxito Vale, va a deshechizar Va a 14 de 11 Vamos a ver, ¿Cómo se la juegan estas bestias? Osa, okra Sacro y panda Bueno, ya empezaron a que los escudos Que tin, que tan Y ninguno está, si los atiene de caramelo Buena, ¿Cómo se la juegan estas bestias? Kenen Rodríguez Jesús, bueno ¿Cómo sería para que esa ruleta caiga? Vamos a ver, vamos a ver cuánta suerte tiene la bandita A ver qué se lleva muchachos Jesús, Altamiranda, Percy, Marco Pinilla Luis Armando ¿Cómo estás Luis? Bienvenido Muchas gracias a todos los que nos están acompañando Bueno, es un combate interesante Un 4 vs 4 En el equipo de Triptamina Creo que se llama este gremio rojo Es un panda Un sacro Un osa Y un abuelo Y por parte de Vanjala Es panda Sacro Osa Y ocra Ojo que tienen ocra Por acá tienen abuelo Ambos tienen sacro Eh, hoy voy a mostrar de todo un poquito, bro Hoy voy a mostrar de todo un poquitico Vamos a estar haciendo pepe un ratico Parchándolo un rato Contra quienes están enfrentando Inservidor Crail Eh, Triptamina Y Vanjala Para los que quieran apostar Los azules son Vanjala Y Triptamina Creo que son los rojos Mira, mira Moreno José Armando Márquez Un saludito para Cristian Camilo Pasos Hernán Cardona No, no sé Steven Ya le queda poco tiempo al Temporis, bro Voy a jugar Yo creo que esta semana Y ya lo termino, bro Ya tengo que producir acá en los servidores oficiales Están que hacer cositas Debo capturar quemas Ganan los rojos Dice Brian Se vino la corrupt Dice, a mí hace poco F Alejandro Tavares F por eso, manito Claro, eso desmotiva a cualquier alejandrillo Buena, buena Buena, buena Steven Muchas gracias por los pulgares Por la reacción El que quiera apoyar Bienvenido No me había pasado Eso así nunca Buena, buena Steven GG Dice, dice José Bo José Torres Los azules tienen más probabilidades Dice Jesús Buenas insignias de los suscriptores Colaboradores Ahí está Sacrito Están en estado Pasado 16-8 Ambos llevan Sacro De diferente que llevan acá Abuelo Y acá llevan Okra Ambos también llevan Panda Y llevan Osa Sí, combate interesante Servidor E-Cry Vale Es hechiza Ahí está El del gremio Vanjala Se le unieron Buena, buena Jesucinio ¿Cuál es el traje que tienen Esos personajes? Estos trajes son nuevos Bro Por ahí los están publicando Lo nuevo De apariencia Bro Agomelo David Díaz Hay una luz Vale Pandita levanta Por parte de Triptamina Creo que se llama El gremio de Cry también Ahí está Comoda Cuadran todos junticos Otra David Díaz Mateo Espadilla La torre José Torres Yo también pienso Que ganan los azules Nadie para apostarle Muchachos Como Atsurri Entre hoy y mañana Estaremos actualizando Los stickers De suscriptores Eh mi querido Rojo Reaccionando José Ángel Santos 19 de 9 Interesante 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 Buena buena Jesús José Luis Parra Richard Alexander 4 vs 4 Servidor Cry Hijo de madre Y si Madre Tiene Cuanto va 11 1 Buena buena Jesucinio Nicolás Ortiz No me sirve el bot De chat No sé por qué Mi bro No entiendo Por qué no me funciona Néstor Morales Mateo Benado Gil José Luis Salito para Richard bro Buena buena Richard Ya se juntaron Todos Y nada Mi bro No es un torneito Random Yair Espinosa No es un torneito No es No ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Buena, buena zona, móvil Candy Crushi, dice José F por ese comentario, bro ¿Cómo está este manuelcino, Pai? Bien, Orlandinho ¿Y usted cómo está, mi bro? Qué estilo esas buenas insignias que lleva No, no, no Es un combate que se colocaron de acuerdo, bro Ya llevaban tiempo ahí a rato en el pueblo Y se colocaron de acuerdo Y están en un 4 vs 4 Pero se están dando duro Aunque bueno, el equipo rojo sí le están dando piso Dice, ayer sacamos Torre 40 La hicimos Isabel y Kuta de una pelea Uy, Javier, ya van Esa gente va reavanzada, bro Van espero juleteados Buena, buena, Gabriel Rojas Charles Darrell El viejo celeste 4.312 3.699 16.9 Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Bienvenido, John Rojas Bueno, bueno, ahora sí está subiendo un poco más Uy, es que le está reventando ya a los dos, bro Bien, John Esteban Acá andamos, bro Que se están haciendo como un desafío Así 4 vs 4 Pero se están dando Sopa y seco Listo de una, Harold Todo bien, bro Por Fernández 4.312 Está el panda Dándole full debilidades Salsacrito Lleva debilidades Miremos a ver Lleva 30 Está bien busteado Ojo muchacho Este mediacito Me sopla en la velita Compañero Ya ando viejo Que pereza Yo no quería pasar de los 18 Pero bueno Ya no hay nada que hacer Dímelo, José Boss Valio madre Sí, ojo que los stickers se actualizan Entre hoy y mañana Muchacho Ojo Lo tienen corto, bro Si osita quedó Mejor dicho Chicho Aztecaso Aztecaso Uy, 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 uy Qué buenos Aztecasos Viene el osita 17 de 5 Dónde está el osa Ya lo vi Latigazo Chao Peul Tatan Hernández Para 25 A niños, bro Para 25 Tó Oh Oh Buena, buena, Orlando Por ese distribuidor, mi bro, muchas gracias Está en Joder, cuando pase Uy, no, no diga eso, bro, dígalo Buena Felipe Martínez, bro Y lo desechizan Ojo que el viejo desechiza Le quedan once Golpea, pero le quita las debilidades Todo el mundo bajándole al sacriño Vale, el viejo intenta reventar Y se viene el sacro Y creo que esto va a doler porque creo que debe tener castigo Dice, ya iba a decir que esos hechizos no los tenía yo Castigo y se llevan a losita, muchachos Yo creo que esto ya se lo llevó el equipo azul, muchachos Yo creo que ya se lo llevó el gremio Banjala Del servidor Krail No, 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 esto es en Krail, bro Jefferson Salas Rainer Bustillo Raúl Andrés Basat Trou Jeff George Fernández Moisés Ramírez Muchachos a César Que hace parte de la comunidad del gremio Overworld El equipo rojo es Triptamina Goleando martillo a lo que marca el sacro Sigue goleando martillo No, todavía no lo he dejado Javier Pachequiño Bien, bien Moisés Usted cómo está mi bro Qué tal el día Cómo vamos para este mes Melos o no melos Uy, ahí hay harta gente que es 200 en el tempo, bro Vale, lo levanta El sacriño Vamos a ver qué hace Va golpeando en masas Que lo está haciendo muy bien Uy, 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 qué buen daño Vale, el primero KGC Sigue generando daño Queda resist Panda 13 de 7 Va a desechizar Desechizar en la primera 11 de 3 Mojo rojo dice Cristian Si le dieron dura triptamina Va ganando Anjala Que son los azules Vale, sigue levantando No copia de nada Ni lerita Ojo que si viene otra 17 de 8 Carlos Villabuterres Sebastián Cano Moisés Ramírez El viejo Moisés 13 de 3 Vale, tiene buenas esquivas Ay, 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 ay 16, 7 ¿Qué dice el Andrés? Nada que me sirven esos bots, bro Yo no sé por qué Ojo que le quedaron 9 Va en masa Sigue en masa Tiene losita 16, 7 Van masa también Golpea el crujidor Y los partió Uy, manito Qué pelatan Hijo de su madre Buena, buena Al Daniel Uf, papi 14 de 6 14 de 6 El... Uy, el juego quedó A 99 Fuerte Fuerte, fuerte Esa pela Quedan 3 Y se llevan al viejo Ahí de mero lámpara No, no, nada Bueno, el crujidor No es tan bobo Porque sabe que lo placa Entonces, Tim Ojo que saca PM Los rojos no se supieron acomodar Correcto Cristian tiene toda la razón Sí Tuvo mejor posición Y... Y buenos Desplazamientos Por parte de Van Hala Que es el equipo azul Buena, buena Jonathan Pérez Daniel Rodríguez Andrés Marín Que ya es de la vieja guardia Bobito Dice Juan Dajitponi Uy, hace el cambio Vale, ahí al sacro Siguen bajándole al sacro Creo que se viene castigo No, nada Están en un desafío Bro Que se colocaron de acuerdo Querían a ver cómo estaban Y... Este equipo de... De... Nico está pesado Está bueno Juega bien Balmaza Se lleva ya todos de una vez Ahí está Ya solo queda uno Ganan los azules Gana Van Hala Recuerden que esto es servidor Crail No, nada No he podido Está duro ¿Cómo andan Juan José? Los tengo a 900 Y ya de los 600 Me quedan 380 Creo 300 Vale Se hechiza Queda el panda No se rinde Sigue ando la pelea Sin miedo al éxito Este sí lo hay Pero... Es de suerte Francisco Muriel Joymar Cavadia Camilo Sorciña Ayala No, todavía no se ha terminado Bro Ay, 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 ay Se lo lleva 21 minuticos Se lo lleva Acá Gremio Van Hala Servidor Cry Ahí está el combate Bueno Acá Há Gracias por ver el video.